Se ha complicado ya que no ha habido las respuestas que estábamos esperando los trabajadores de Vialidad, entonces se hace difícil creer que mañana el Ministro de Obras y Servicios Públicos, el Ingeniero Juan Acuña, a quien se ha designado para que nos reciba en el día de mañana a las 18 horas, vaya a solucionar este conflicto. Ahora, ¿cómo van a seguir los planteos? Digo, ¿esto llevaría ya la medida de fuerza por parte de los trabajadores? Nosotros si mañana no tenemos una respuesta concreta a nuestro reclamo, la medida comienza el día miércoles con paro de brazos caídos las últimas 4 horas de la jornada laboral durante esta semana. Y la próxima semana es toda la jornada paro de brazos caídos en el lugar de trabajo. ¿Cómo es el ánimo de los trabajadores? Bueno, me comentaba que la situación parece insostenible en este caso, hay trabajadores que quieren realizar la medida de fuerza cansados de esperar una solución. Bueno, eso es lo que nosotros lo venimos manifestando. Acá el departamento mecánico es el que el lunes pasado ya quería tomar medidas de salir a la calle y esas cosas nosotros venimos conteniendo a la gente porque entendemos y le hicimos comprender también a los trabajadores que estamos dentro de un plazo legal que es la conciliación obligatoria y que después que venzan, que hoy se cumple, vamos a tomar las medidas que correspondan si es que no tenemos una respuesta por parte del gobierno.